Hola, muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy seguimos informando en estas cápsulas informativas acerca de las enfermedades raras en nuestro país. Les comento que el día de hoy tenemos el gusto de poder contar con nuestra queridísima amiga Patti. Ella es una paciente con una enfermedad rara llamada Fabry. Esta es una enfermedad genética que forma parte de un grupo de dolencias conocido como trastornos de almacenamiento del lisosómico causados por alteraciones, mutaciones en el gen de alfa-galactosiglasa. Estos alteraciones causan reducción en la producción de una enzima llamada alfa-galactosiglasa A, como ya lo mencionaba. Esos pacientes con enfermedades de Fabry, pues pueden tener diversas afectaciones en el corazón, además de algunos otros órganos importantes como ardillón y el sistema nervioso. Es muy importante el testimonio que Patti nos va a comentar el día de hoy, porque nos va a ayudar muchísimo para poder entender la problemática que ella viene, pues digamos, viviendo a lo largo de su vida y también en sus antecedentes familiares. Es muy importante poder saber un poquito más acerca de esas enfermedades y de los pacientes. Por ello es que invitamos a Patti para que nos ayude a platicar un poquito de su testimonio. Patti, te agradezco muchísimo. Tu participación es muy valiosa y te damos la cordial bienvenida, Patti. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Pues fíjate que te voy a platicar, sí. Yo me descubrí hace poco que tengo esta enfermedad de Fabry. La verdad, pues desconocía. Y fue, pues, algo muy impactante porque, pues, aparte de todo, se les conoce mucho sobre las enfermedades raras. Y cuando me solicitaron que me hiciera la prueba, sí quedé muy impactada. Te platico que esto fue a raíz de un sobrino, que es un joven que ya tiene problemas de insuficiencia renal. Y un doctor lo conoció y le dijo, pues, tienes enfermedad de Fabry. Y me gustaría que conociéramos a toda tu familia para ver quién es de ellos, puesto que esto es algo genético, que es de, pues, ahora sí que lo vamos heredando de familia en familia y de descendencia. Te platico que es algo, pues, fue algo muy difícil de entender. Empecé a documentarme, a conocer más sobre mi propia enfermedad. Y, este, ahorita actualmente, pues, estoy iniciando mis tratamientos. Tengo una doctora que me ha ayudado, me ha apoyado muchísimo. Y, este, por todo lo que hemos estado empezando a ver, pensamos que esta afectación fue hacia el corazón. Pero, pues, actualmente, ahorita estoy con tratamiento, me siento muy bien. Y, pues, bueno, vamos a seguir adelante. Fue algo realmente difícil para mí el darme cuenta que tenía esto. Y, bueno, tratar de seguir. Aquí también mi preocupación mayor es que tengo un hijo de 21 años. Y, como esto lo transmitimos a través del Crozoma X, pues, mi problema y mi mayor preocupación era que él lo tuviera. Ahorita, gracias a Dios, se le hizo prueba y salió negativo. Entonces, pues, ya, como es el único hijo que tengo, pues, nada más quedó conmigo, ¿verdad? Hasta aquí. De mis familiares, pues, sí, tengo varias primas, tengo sobrinos que a la fecha, pues, también lo tienen. Y, Pati, una pregunta. Este, respecto a cómo te, cómo supiste tú, ¿tuviste alguna dolencia o hubo algo específico para que pudieran sospechar que había una enfermedad más allá? O fue por los antecedentes que tú comentaste también con la doctora en genética? Fíjate que fue de, bueno, del sobrino, de mi sobrino, a él le hicieron su prueba y de ahí fue que nos pidieron a todos. Cuando me la hacen a mí y le comento, me dice el doctor, que uno de los principales o una causa o un antecedente que hay es que yo no sudo. Entonces, cuando él dice, cuando él me comenta, pues, yo enseguida me quedé impactada, dice, porque yo, es un síntoma que tengo que no sudo. Entonces, pues, ya nos, me hicieron la prueba, me dieron mi resultado y, pues, sí, la verdad, me sentí muy mal, estaba yo impresionada por, pues, decir, es algo desconocido. Sí, me ha hecho, y sí te cambia la vida mucho. Porque, pues, de cuentas, vas a vivir con esta enfermedad. Entonces, hay que, empiezas a tratar de conocerla, de ver ahí. Por ejemplo, ustedes como medios apoyan mucho psicológicamente, nos ayudan a tener, pues, a sobrellevarla, ¿verdad? A conocerla, sobrellevarla y tratar de tener la mejor calidad de vida. Ha sido difícil, sí, porque, este, pues, fue de un día para otro, así que yo, pues, no me sentía mal. Y de un día para otro me dices, tienes una enfermedad, y es una enfermedad rara, es muy, muy impactante. Ahorita ya, pues, ya que ya, ya tengo mi doctora, que necesita, que me apoya, me ayuda, que veo que, pues, en la familia, en mi familia es muy corta, muy reducida, y soy la única que lo mantiene. Tengo mis primas, son, todo esto es, viene a raíz de parte de mi mamá, ¿sí? Y toda la descendencia por parte de mi mamá, somos los que nos hemos estado, pues, analizando para ver quiénes sí lo tenemos, quiénes no. Y sí ha salido un grupo bastante grande. Pati, una pregunta, este, respecto al tema de los familiares que ya no están ahora con nosotros, que desafortunadamente fallecieron, y fallecieron sin saber, que me contabas, que existía una enfermedad rara, es decir, desconocían que ellos tenían esa afectación, y tuvieron daño renal muy, muy, muy importante, que me comentabas que a ti te impresionó mucho saber de ello. Fíjate que sí, te platico que yo tuve una tía, la cual, pues, tuvo la, murió de insuficiencia renal, y sus hijos, tuvo, tuvo varios hijos, y la verdad de ellos también, y todos decían, pues, es que fue por herencia, pero ahora que ya hemos visto, y que hemos analizado, y vimos árbol genealógico, genealógico y todo, nos damos cuenta que desgraciadamente, este, mis familiares, mis tías, mis primos, han fallecido porque tienen esta enfermedad, y no se les detectó en su momento, o sea, no se les dio el tratamiento que ellos necesitaban, porque desconocíamos, lo desconocíamos, y entonces, pues, lo trataron como una insuficiencia común, ¿verdad? Pero no, no era eso, era que tenían la enfermedad. El origen era la enfermedad de Fabry, claro. De Fabry, sí. Y también, ¿qué importante es para ti la orientación genética, que siempre la comentamos, para poder tener información fidedigna y específica de la enfermedad, para poder informar y tomar decisiones bien informadas acerca de todo el árbol genealógico, como bien lo menciona, incluso para poder procrear, familia, es muy, muy importante saber los antecedentes y orientar genéticamente a las personas. Sí, la verdad, sí, ahorita, por ejemplo, pues, si un método, por ejemplo, que tenemos que es lo del tamiz, que en los bebés, que se les aplica, la verdad es algo tan importante, porque en estos casos, nos ayudaría mucho, desde el momento en que el bebé nace, pues, le podrían detectar, ¿verdad?, que tiene una enfermedad, y ya darle su tratamiento, darle sus medicamentos, sus terapias, todo, para encaminarlo a que él tenga una mejor calidad de vida, para encaminarlo a que su enfermedad sea controlada, sea apoyada, y ahorita, nosotros, desgraciadamente, pues, no pasamos por eso, no se nos detectó, tengo familiares que, pues, fallecieron, ¿verdad?, y nunca supimos, ahorita, actualmente, ya nosotros, que, pues, ya nos detectaron, estamos en otra situación, todos, por ejemplo, ahorita ya, vemos, así tanto, los más jóvenes, pues, en el momento en que ellos, este, pues, vayan a tener a sus bebés, sobre todo, y todo el mundo, ¿verdad?, tratar de que le hagan la prueba, porque es algo muy importante, nos ayuda mucho, es un gran beneficio para, para los pequeños. Claro, sobre todo es un derecho, Patti, bien lo comentas, y me da muchísimo gusto, que ya se están familiarizadas, con tanta información, que es muy importante, y que es precisamente lo que nosotros, como organizaciones civiles, buscamos, que ustedes estén informados, que estén orientados, que tengan todas esas herramientas disponibles, para que ustedes puedan conocer acerca de sus derechos, como lo es la salud, y muy específicamente, el tamizaje neonatal metabólico ampliado, como bien lo mencionas, específicamente ahí, en FEMEX, que es donde la doctora Juan Inés Navarrete, un excelente profesional y genetista, ella ha llevado a cabo todo este programa integral, en cuestión de tamizaje neonatal metabólico ampliado, porque realmente, esa es una herramienta, que puede tener la oportunidad de vida, para muchísimos niños, que nacen en este sector, de salud, pero bueno, no todos tienen, como bien lo dices, ese derecho, o esa disponibilidad de herramienta, para salvar su vida, y lo que buscamos, y lo que exigimos, es que realmente sea equitativo, para todos, recién nacido, que nazca en nuestro país, cuente con ese tamizaje neonatal, realmente ampliado, todo un programa integral, como bien lo mencionas, el área psicológica, el área genetista, la orientación genética, cardiología, es todo un grupo multidisciplinario de expertos, que debe de llevar a cabo el seguimiento oportuno, y permanente con cada paciente, me alegra mucho, Pati, que en tu familia, y en tu árbol genealógico, todavía, bueno, ya tengan esa información, y sabes que estamos, para seguir ayudando, y orientando, en lo que podamos, desde, a manera de lo posible, desde la organización civil, para que ustedes puedan tomar decisiones informadas, y para seguir promoviendo, la importancia de ustedes, los pacientes, y su sentir, para todos esos pacientes, que no han sido diagnosticados, y que aún están en una audiencia diagnóstica, que no les permite tener, obviamente su diagnóstico, ni su tratamiento, y muchos, pues desafortunadamente mueren, sin saber que realmente tenían, o padecieron una enfermedad rara, por eso es indispensable, como bien lo mencionas, esta misaje neonatal, ampliada. Sí, la verdad, sí es algo tan importante, y que nos ayuda, sobre todo a nosotros, los que padecemos alguna enfermedad, pues conocerlos, y que seamos tratados, como tú nos dices, con la de vida especialista, enfocarnos realmente, a lo que es nuestra enfermedad, y sí, recibir todo el apoyo, de parte de ustedes. Claro que sí, Pati, para eso estamos, y realmente también, algo muy importante, que si ya tienen su tratamiento, ustedes como pacientes, sigan con el tratamiento, no lo dejen, no suspendan, es muy importante, que si ustedes, continúan su tratamiento, como debe de ser, como indican los especialistas, ustedes pueden tener, una mejor calidad de vida, realmente cambia su vida, como bien lo dijiste, me imagino, Pati, que al saber de esta noticia, cambió tu vida, pero es muy importante, toda la información, el apoyo, el acercamiento, el que de manera, tú tengas un programa integral, donde lo manejan en PEMEX, es muy importante, y eso hace la diferencia, entre un paciente y otro, de verdad, que estamos muy contentos, Pati, de que tú tengas, todas esas posibilidades, y vamos, vamos, porque todos estos pacientes, todos los niños, que aún no nacen incluso, pues tengan este derecho, para que puedan ser, tratados con dignidad, y bueno, en base a su derecho, que está en el cuarto constitucional. Sí, pues muchas gracias, te agradecemos mucho, todo tu apoyo, tu ayuda, este, es muy valiosa, y nos da mucho gusto, y sigue, seguir adelante, con este proyecto, para los niños, sobre todo los niños, ayudarlos a ellos, porque por ejemplo, yo ya soy un adulto, ya verdad, ya estoy en otra posición, pero los pequeñitos, hay que ayudar, que tengan toda su atención. Claro que sí Pati, sobre todo para que crezcan sanos, sin discapacidad, que si bien tienen una enfermedad genética, que no se puede curar, sí se puede tratar a tiempo, y sí podemos evitar secuelas irreversibles, discapacidad importante, o incluso la muerte, yo creo que eso, eso es muy importante, muy importante. Sí, sí, la verdad, sí, mucho, y pues, más que agradecerles, a ustedes, todo su apoyo, su valentía, y, pues, nosotros como enfermos, no sabes, este, la ayuda que es. Muchas gracias Pati, y recuerda que, también, este, vamos a estar, muy en comunicación, respecto a, a la información, que podamos nosotros seguir, pro, impulsando, y promoviendo, te agradezco muchísimo Pati, esta oportunidad que nos das, poder conocerte un poquito más, conocer acerca de, de tu testimonio, y, bueno, algo más que quisieras agregar, algún mensaje a los pacientes, o médicos que te ven incluso también. No, pues, mira, más que agradecerles a los doctores, sobre todo mi doctora, Juanita, es una persona maravillosa, y toda la ayuda psicológica, y todo, este, todo el plan que tenemos, con ustedes, es muy grande, los pacientes que, pues, sí, padecen algo así, de enfermedades raras, pues, hay que echarle muchas ganas, mucho ánimo, este, es muy difícil, sí, sobre todo, conocerla, aceptarla, y, en mi caso, por ejemplo, no tengo, mucho, secuelas de dolor, de todo eso, a la fecha estoy muy controlada, pero sé que hay pacientes que sí, la verdad, sufren mucho, vivir una vida, pues, muy difícil, difícil, entonces, pues, no nos queda más que echarle muchas ganas, y ayudarles, y apoyarnos, entre todos, ¿verdad?, darnos muchos ánimos. Claro, Pati, que sepan que no están solos, por supuesto, sí, que sí, que existe alguien, y que podemos contar con ellos, platicar, y, simplemente platicar nuestras historias, este, luego es muy reconfortante. Claro, conocerse unos a otros. Sí. Muy bien, Pati, pues, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. La ayuda es muy valiosa. Sí, claro que sí, Pati, te mando un fuerte abrazo, y te agradezco muchísimo nuevamente. Igualmente, para ti. Claro que sí, que estés muy bien. Muchas gracias, Pati, saludos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.